¿Por qué China siendo comunista llegó a ser una potencia económica en solo 30 años? En el año 1997 se vencían los 99 años del dominio británico sobre Hong Kong como colonia británica y volvía a ser parte de China comunista. Hong Kong, con mucho éxito, se había convertido en la joya de la corona del capitalismo con inversiones enormes de países occidentales. Hasta el último minuto nadie sabía qué iba a suceder con Hong Kong al pasar a ser nuevamente parte de China comunista, ni el gobierno chino se pronunciaba. Muchos pensaban que esas millones de fábricas se vendrían para Latinoamérica o se mudarían a países vecinos. Estados Unidos comenzó a seducir a China con muy buenas propuestas económicas para que dejara tranquila a la isla de Hong Kong, para seguir ejerciendo su modelo económico exitoso y capitalista, y les propuso a cambio de que China hiciera lo mismo que Hong Kong, invitándolos a participar en el comercio internacional con unos privilegios enormes sobre los demás países donde China sería el único país del mundo que no necesitaría cumplir con las costosas, estrictas y obligatorias regulaciones internacionales, laborales, sociales y ambientales, donde China tendría unas ventajas competitivas, sostenibles, muy grandes, sobre los demás países, y Estados Unidos le garantizaba que le mandaría miles de empresas americanas desde el primer minuto que le aceptara su propuesta. Estados Unidos, líder mundial, lo hacía bajo el argumento de que lo haría para contrarrestar el comunismo en China y sus efectos colaterales de hambrunas, miserias y pobreza. A China comunista le comenzó a gustar el tema, sabiendo que además de las ventajas competitivas que le ofrecía Estados Unidos, ellos tenían la mano de obra más barata del mundo, y finalmente aceptaron la propuesta. Dejaron seguir a Hong Kong tranquilo con su modelo capitalista. Cientos de miles de empresas americanas se mudaron rápidamente a China, por no decir casi todas las de manufactura, para evadir las costosas regulaciones internacionales, laborales, sociales y ambientales, y para aprovechar la mano de obra más barata del mundo. Y así, en 27 años, China se convirtió de esa manera en la segunda potencia mundial económica. Todo lo que hacían y fabricaban estaba vendido de inmediato en Estados Unidos. ¿Así quién no se vuelve potencia mundial? Pero sin mucho mérito propio, pocos aplausos de los países occidentales aún todavía siguen pagando salario de esclavos en su mayoría, y sin cumplir con las obligatorias costosas regulaciones internacionales, laborales, sociales y ambientales, y sin respetar las marcas y patentes internacionales, y sin respetar la propiedad intelectual, y sin respetar la tecnología secreta estatal de algunos países, sobornando a altos oficiales de alto rango y copiando sin escrúpulos todo lo que fuera negocio. Y cuando llegó al poder el señor Trump, no le gustó nada de eso con China. Observando todo ese desorden por una criatura económica creada en falso sin ningún control por el mismo Estados Unidos en 1997, un monstruo de mil cabezas, viendo que su país tenía un déficit comercial brutal de 300 billones cada año con China, y sin ni siquiera tener un tratado de libre comercio con China, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Aterrado de ver que ninguno de los anteriores presidentes de Estados Unidos hizo nada por parar esta locura económica, entonces les dijo a los chinos, hasta aquí les duró la fiesta. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Viejo proverbio chino. Trump, con los diálogos de la llamada guerra comercial entre los dos países que terminó en noviembre pasado, les puso a los chinos unas tarifas del 30% a todos los productos fabricados en China, y los obligó a cumplir con todas las regulaciones internacionales. Eso hizo temblar al planeta. Las bolsas de todo el mundo cayeron. Las monedas de todos los países se devaluaron. Todas esas miles de fábricas americanas en China perdieron su valor en la bolsa de valores. Sus acciones cayeron. No tuvieron más opción que mudarse a países vecinos o regresar nuevamente a Estados Unidos, aprovechando muchos más incentivos de Trump que les ofrece a todos los que regresen a casa. Lo hacían por evadir esas asesinas tarifas de Trump a China. Pero la astucia de los chinos en su ajedrez económico como nuevos capitalistas, viendo el éxodo de empresas, observando que sus más grandes fábricas se estaban mudando fuera de China, al ver que todas habían perdido su valor en la bolsa y sus acciones quedaron valiendo casi nada. Las compraron casi todas para evitar que se fuera del país a sabiendas que con Donald Trump o con los republicanos en el poder no tenían ningún futuro. Se la jugaron toda, esperando derrotar a Trump de alguna manera a cualquier coste en las elecciones presidenciales. Este 3 de noviembre tienen que derrotar en las elecciones presidenciales a cualquier coste a Donald Trump. Tiene que ganar el candidato Joe Biden como sea. Joe Biden ya les prometió que de ganar las elecciones eliminaría de inmediato las tarifas y todas las sanciones a China por Trump. De lo contrario, de ganar Trump, comenzaría el colapso y el final del faso capitalismo chino y a competir en igual de condiciones con el resto del mundo entero. Bye bye China, como dice la canción. Entonces saquen sus conclusiones. Las tarifas del 30% a China fueron puestas por Trump en el mes de noviembre y el virus de China comunista salió en el mes de las fiestas del año lunar, el año nuevo chino, en el mes de enero. Cuando los chinos toman sus más largas vacaciones del año, salieron todos de la ciudad de Wuhan el 27 de enero, día del año nuevo chino. La ciudad donde se originó el coronavirus salieron de vacaciones 5 millones de turistas chinos con destino a Milán, Italia y a Nueva York, por los aeropuertos sin ningún examen de salud previo, sin ningún control. Toda la ciudad china de Wuhan estaba infectada y el gobierno comunista lo sabía. También la Organización Mundial de la Salud, pero aún así, hoy todo el mundo guarda silencio, deseando pensar qué fue un simple accidente proveniente de China comunista. Ni mil bombas atómicas similares a las de Hiroshima activadas simultáneamente alrededor del planeta, tienen la capacidad de matar a tanta gente en 187 países en 60 días, como lo hizo el coronavirus y lo sigue haciendo. Piénsalo con calma. Cualquier que haya sido su conclusión, hoy los debates políticos para vencer y derrotar a Donald Trump solo lo domina el tema del coronavirus, el virus enviado desde China comunista. Los temas importantes del país pasaron a ser irrelevantes. Los grandes logros de Trump, en tres años, ya nadie habla de ellos. El virus paralizó la economía y se borraron todos los exitosos indicadores económicos. ¡Qué casualidad! Un virus borró todo precisamente en época electoral de quizás las elecciones más importantes de la historia para elegir al cargo más poderoso del mundo. Cuando hoy, el comunismo disfrazado está infiltrado fácilmente hasta el tuétano en el partido demócrata de oposición. La izquierda ha solapado de manera perversa y le echa la culpa a Trump, del virus, del número de infectados y del número de muertes. Dice que por el mal manejo, sin tener parámetros comparativos válidos, para acusarlo y menos de un tema tan desconocido para el mundo científico. Pero sí para arruinarle mediáticamente muy fácil su imagen a Donald Trump. No tiene más tema ni argumentos válidos para atacarlo, la carencia de temas importantes para derrotarlo y para ocultar u opacar sus excelentes logros en la economía brillan por su ausencia. Los comunistas odian a Trump. El falso y disfrazado capitalismo chino podría estar viviendo sus últimas horas.